En 2019 el Papa Francisco ordenó al Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez, a salir del país y en aquel momento eran por razones de seguridad. Pero eso no ha ocurrido con Monseñor Álvarez. El Papa es una persona muy respetuosa de la libertad de conciencia de las personas. Muy respetuoso de la libertad de conciencia de cualquier ser humano. ¿No? Hombre, más todavía tendrá razón de ser respetuoso con respecto a un pastor, a un obispo. Difícilmente el Papa le va a dar una orden a Monseñor Rolando Álvarez de salir de Nicaragua. Es que no es el Papa Francisco que yo conozco el que le daría una orden de estas.